Hoy regreso a tierras tlaxcaltecas para conocer la tierra de Desiderio Hernández, considerado como el último gran muralista. En compañía de su hijo, el maestro Cautlatowac, recorro el municipio de Contla, uno de los más importantes de Tlaxcala y lugar donde se originó el famoso Zarape, ícono de la cultura mexicana. Aquí visitaremos los talleres de telares y también iremos a una zona arqueológica y conoceremos a las guardianas del maíz, dos grandes mujeres que han sido nombradas como una de las 50 mujeres más influyentes en el mundo de la gastronomía mexicana. Acompáñame en esta nueva aventura por Contla de Juan Cuamazzi. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de manejar dos horas desde mi casa, ya estoy aquí en Contla y mi recorrido tiene que empezar desayunando porque no me levanté muy temprano. Iba a hacer con un pambazo con tleco, aquí en un tianguis que se pone todos los lunes, muy cerca del centro, entonces provechito. Como ya lo mencioné, este tianguis se pone todos los lunes y nace casi junto a la parroquia de San Bernardino de Siena, en el centro de Contla, lugar desde donde se tienen unos paisajes hacia el volcán La Malinche, una de las elevaciones más altas del país. Este tianguis es tan grande que mucha gente de otros municipios vienen hasta Contla para surtirse de frutas y verduras, entre muchas cosas más, y yo lo aproveché para poder desayunar y empezar mi día. Contla se encuentra en la región centro de Tlaxcala, entre la capital del mismo nombre, Yapisaco, y a menos de 40 minutos de Huamantla, uno de los pueblos mágicos de esta entidad. Aquí detrás de mí tengo una de las elevaciones más altas de todo el país, el volcán La Malinche, me parece que es la quinta o sexta elevación más alta, ya la subí, ya tengo video de ese lugar, pero estoy aquí en Contla para estudiar, para documentar los orígenes del sarape, porque realmente el sarape nace aquí en Tlaxcala, en Contla, de aquí es originario este sarape, y aquí vamos a conocer un maestro artesano que combina juventud y mucha experiencia. Nosotros tejemos en telar de pedales con figuras naturales, trabajamos lanas que tenemos con colores también de origen natural. Los colores, por ejemplo, vienen desde la época prehispánica o época colonial, entonces nuestros papás nos han ido heredando, nos han ido como transmitiendo el conocimiento, y lo que hacemos es justo ello, pues de alguna forma darle seguimiento y también transmitirlo. Sobre los trabajos que hacemos, tienen referencias antiguas, referencias como del siglo XVII, XVIII, XIX, los plasmamos a través de gabanes, de sarapes, algunos tapetes, y bueno, todo lo que utilizamos llamada iconografía o todas las figuras que hacemos llamada iconografía, pues provienen de estos siglos, pero pues bien importante que son figuras o motivos que hacen alusión al entorno, a Contla. Ok, ¿tengo entendido que el Saltillo es de aquí, de este municipio? Sí, hay como una confusión en torno al término Saltillo porque hace alusión directamente a Coahuila, a Saltillo-Coahuila. Sin embargo, los orígenes surgieron en el siglo XVII con la llegada de los españoles, con todo este intercambio de culturas, y el telar de pedales es donde se gestó estelares mismos que tenemos ahorita, pues aquí. Previo al sarape de Saltillo, tenemos el sarape. El sarape es, digamos, más antiguo que tiene iconografía con un estilo mudéjar, barroco, como toda esta influencia que traían los españoles, adaptado con fibras o colores de la región, con conocimiento prehispánico. Y posterior a ello, con el pasar de los años, surgió el llamado sarape de Saltillo, o propiamente debería decirse de esta manera, sarape con técnica de Saltillo. Parecieran igual, pero hay una diferenciación muy grande. Sarape de Saltillo, pues se confunde uno que es de Coahuila, y sarape con técnica de Saltillo hace ilusión justo a cómo se ejecuta la pieza, o las piezas, que son, pues, obras que tienen líneas horizontales, y de ahí el término. El movimiento que estoy haciendo, por ejemplo, esto, en mis pies, se le conocía justamente, o nuestros antepasados se referían a ello como Saltillo. Entonces, también, de ahí como, de forma como empírica, que se le nombrara Saltillo. Pues este es un concepto que hice en relación a, pues es como el origen de la mujer, ¿no? Pues un retrato, ¿no? Como si yo tuviera mi propia cosmología, como diciendo, pues la mujer, pues vino de una mujer. Y es más que nada como un universo que yo me creé en este dibujo y en este tapiz que estoy haciendo. Entonces, básicamente, eso es como un universo femenino. Pues el dibujo está atrás, y pues ya, este, yo lo voy haciendo. Por ejemplo, así, cuando son letras, pues sí las tengo que como poner al revés, porque, pues si no, este, pues quedan mal las letras, ¿no? Sí, al revés. Estelares, por ejemplo, no tienen chicote. Bueno, no tienen alguna herramienta que son como muy vista en el zarape de Saltillo o con técnica de Saltillo. Nosotros vamos un poco más atrás. Tejemos, pues, con esta referencia un poquito más alto igual. Y nos enfocamos a hacer, este, técnica de Zarape. La complejidad de las piezas, por ejemplo, radica en uno, en el número de cabos que tiene, y otro en lo delgado de las piezas. Y esto ya sería una canilla, ya dentro del telar, también conocido como cabo. El trabajo que hacemos, lo compartimos para con jóvenes, para con niños, a través de exposiciones, de conferencias, de la docencia. Una serie de actividades que, pues, van enfocadas a la protección y difusión de lo que, pues, hacemos, de lo que tejemos. Creo que es importante para el municipio que se sigan teniendo este tipo de técnicas, ese tipo de tejidos, porque es lo que nos caracteriza, lo que nos representa. Y, pues, creo que los reconocimientos han servido para que la gente joven se acerque, para que también vea en ello una posibilidad para seguir continuando y que vea una posibilidad, pues, de crecimiento en esto. Después de la grandiosa explicación y muestra de trabajo del artesano Ignacio, paso por el Puente del Amor rumbo a la Reserva Ecológica Las Cuevas, o simplemente Las Cuevitas. Aquí la gente viene a hacer deporte, a correr, y anteriormente se usaba para que la gente lavara aquí su ropa hace muchos años. Y también la gente en la actualidad viene aquí a hacer sus carnitas asadas, sus picnics, sus días de campo, con toda la familia. Me comentan que justamente en este punto donde estoy, aquí ya cruzando, ya es otro municipio que se llama San Pablo Apetatitlán. Ya tengo algunos videos de haber estado ahí. Me parece que ahí está el zoológico del altiplano. Y tiene un centro muy bonito, pero ahorita ya estamos en San Pablo Apetatitlán. Aquí lo divide el río. Vamos a ver unas cuevitas que es lo que da origen al nombre de este parque. En esta sí me da miedo meterme porque ya totalmente está oscuro. Estoy solo y sí me da miedo quedarme ahí atrapado, o que pase algo y ya nadie me rescate y ni siquiera sepan que estoy aquí. Por eso ya no me voy a meter. Aquí sí porque sí veía luz. Pero vamos a ir explorando este lugar, misterioso lugar. Me han dicho que anteriormente estos túneles eran muy largos, pero han sido tapados por cuestiones de seguridad, pero se dice que fueron utilizados durante la época de la Revolución para esconder tesoros y a partir de esto se han hecho muchas leyendas. Pero está rodeado de estas cuevitas y es lo que da origen al nombre de este parque. Con esto me regreso hacia el centro de Contla, ya que aún queda mucho por ver. Ahora visitaré la parroquia de San Bernardino de Siena, lugar donde conoceré al maestro Cuautlatohuac, quien es un pintor muralista y artista plástico, quien es el hijo de Desiderio Hernández Ochitiotzin, el último gran muralista de nuestro país. Este viaje fue posible gracias a la ayuda y coordinación del Gobierno Municipal de Contla, quien hizo posible este encuentro entre cultura y turismo, por lo cual doy las gracias, porque desde hace mucho tiempo he querido realizar un video sobre la vida del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin. Entonces, este templo está para San Bernardino. Toda la planta y toda la decoración en la actualidad es neoclásica, pero hay elementos bien importantes y muy destacables. Por ejemplo, si tú ves allá arriba en los ochavos, en lo que son los descansos, hay águilas bicéfalas, tienen dos cabezas. Esas reminiscencias o esos elementos son completamente de la fusión entre los indígenas y los castellanos. Entonces, ahí hay una, ahí hay otra y en los otros laterales hay otra. Algo bien destacable del templo, aparte de su conformación y su estructuración neoclásica, es que sigue teniendo elementos bien interesantes como esta pila que está aquí. Si tienes un acercamiento, esta pila todavía está trabajada a la manera antigua. Quiero decir que los que trabajaron esta pila pudieron haber sido los antiguos maestros que habían trabajado imágenes prehispánicas de deidades por la ornamentación y los entrelazados que posee. Entonces, esto nos da una fusión muy interesante en Tlaxcala, por eso también la llaman cuna de la nación, porque aquí es donde se empiezan a dar los primeros indicios, la transición entre lo prehispánico y lo castellano. Entonces, de alguna manera, con estos jaloneos y con estos trabajos de convertir a la gente, se va funcionando. Entonces, estamos dentro de lo que es un templo católico, un templo religioso, pero los elementos que vimos en la pila son 100% prehispánicos. Entonces, sigue imperando la religión prehispánica dentro de lo que es la religión católica. Esta parroquia está entre volcanes, como podemos ver, y ahora, por último, es turno de conocer la Capilla Bautisterio, para mi gusto, el lugar más bello de todo Contla. Es uno de los elementos barrocos con una ornamentación muy hermosa, muy comparativa con las iglesias que están hoy en Puebla, pero esta está en Contla. La gran ventaja, o lo que se puede destacar de esta capilla, aparte de toda la estructura que tiene, toda la ornamentación, es que es una ornamentación netamente natural, o sea, netamente indígena. La gente que concibió todos esos ornamentos que vamos a ver, es gente completamente con ideología prehispánica e indígena. Ahora, enmarca todo esto un cuadro también con la misma reminiscencia. Es un cuadro elaborado por el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin, pero nos vamos a dar cuenta que los elementos hacen parecer que la escena del bautismo de Cristo está hecha, pero con elementos religiosos relacionados con el México prehispánico. En el cuadro del bautismo de Jesús, el maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin pintó a Jesús como si estuviera en Contla. Podemos ver una vasija donde está el jeroglífico o glifo de Contla y del otro lado, el lado derecho, está la vestimenta que recibe Jesús después del bautismo. Pero si ponemos atención, podemos encontrar un zarape, haciendo referencia a que Contla es la cuna del zarape. También apreciamos el volcán La Malinche o Malintzi y Los Ángeles tienen las alas de colores, representando las fiestas tradicionales de Contla y podemos ver que todos son de piel morena, así como Jesús y San Juan Bautista. Dentro del bautisterio también está el escudo de Contla en alto relieve con todas las comunidades que lo conforman y en la entrada de la misma un arco con los doce apóstoles y Jesús en medio de todos. Después de disfrutar del arte del bautisterio, salimos de la parroquia y casi junto a la entrada está un pequeño monumento o busto a Juan Cuamazzi. Contla tiene cuatro hijos pródigos, el coronel Felipe Santiago Jicotecatl, quien luchó en la defensa del castillo de Chapultepec. También Pio Quinto Tlilayatzi, quien seguiría el movimiento de la revolución una vez que el general Juan Cuamazzi es fusilado y a quien su honor este municipio se llama Contla de Juan Cuamazzi. Se dice que él inició el movimiento de revolución incluso antes de la fecha que todos conocemos, que es el 20 de noviembre de 1910. Cuamazzi inicia el movimiento revolucionario en esta región en mayo de 1910. Por último, el cuarto hijo pródigo de Contla es el maestro de Siderio Hernández Ochitiotzin, último gran muralista mexicano, quien convivió con otros grandes muralistas y pintores de la talla de Diego Rivera y Frida Kahlo. Y en esta ocasión tengo el honor de conocer de su historia a través de su hijo y con quien he acordado realizar un video sobre la vida y obra del gran maestro, ya que en el 2022 se cumplen 100 años de su natalicio y en este video te mostraré sus principales obras. Por el momento aprovecho de conocer lo que hace su hijo, quien heredó algunas de sus grandes técnicas e incorporó algunas nuevas. Por ejemplo, para museos y escuelas hace réplicas plásticas de murales prehispánicos, donde la gente pueda acercarse y tocar sus réplicas sin dañar los murales originales. También es un experto en la restauración y si tú estás interesado en adquirir alguna de sus obras, lo puedes contactar a este correo electrónico. Yo ya le pedí un trabajo. Lo empecé a realizar con la inquietud de que el fresco pudiera ser palpable. Tú vas a una zona arqueológica y no puedes tocar. Y la gente, la mayor parte de la gente se queda con las ganas. Entonces yo empecé a hacer mis proyectos, mis procesos, mis proyectos, y esto lo empecé a establecer de una manera en la que pudiera ser tocable, pudiera ser apreciable, pero que cuando tú la ves es una pieza prácticamente antigua, ¿verdad? Ahora dejamos el centro de Contla y los colores de su kiosco me recuerdan a que aquí tienen uno de los carnavales más grandes de esta región del país y espero algún día poder vivir. Ahora nos vamos hacia una zona arqueológica. Ya ahorita el maestro nos hizo favor de traernos a una zona arqueológica o lo que queda de ella, unas paredes muy importantes, incluso dicen que son más antiguas que la propia Cacáxtla. Nosotros podemos observar todo este paredón natural, es parte de lo que es la zona arqueológica de Tetepetla. Es una zona arqueológica muy contemporánea, si no me equivoco, a lo que es Cacáxtla, Cacáxtla-Xochitécala. ¿Por qué? Se le llama zona arqueológica o se le llama asentamiento fortificado. Fortificado por la naturaleza que tiene de estar dentro o respaldada por dos vertientes. Y entonces toda esta zona en la parte superior es donde están los elementos arqueológicos que todavía hoy en día existen. Lamentablemente la difusión ha sido poca. Y se pueden ver plazas, se pueden ver terraplenes y también uno que otro asentamiento que son los templos principales. Nosotros somos los que debemos darlo a conocer, hacer que la gente pueda contemplar este tipo de construcciones. Estamos hablando que tienen más de 500 años, más de 600 años ahí y se mantienen en pie. Se mantiene la estructura, se mantienen los aplanados antiguos y se mantiene. Desde acá podemos ver, podemos ver esas estructuras de cantera o de piedra que son la cimentación para mantener la fortaleza o la fortificación en forma. Entonces, a grosso modo, de una manera más sencilla, decimos, pues es que es una barranca, o sea, no tiene mucho que ver. No, lo importante está ahí arriba. Está toda esta zona de pedrería acumulada, pero de manera antigua. Entonces, toda esta pedrería nos da el aspecto de que la zona arqueológica existe todavía. Todavía se mantiene y sus muros nos están pidiendo, recupérenme, vengan a ver que estoy aquí. Urge rescatar esta zona arqueológica y no dejarla en el olvido. Este puede ser un detonante turístico para Contla y un gran patrimonio del estado de Tlaxcala, ya que se considera que Tetepetla tuvo 40 hectáreas de extensión y desde lo alto se podía ver todo el valle y en medio un río alimentado del deshielo y agua del volcán La Malinche. Río seco por el que ahora pasamos y hasta es fácil encontrar algunas piezas. Por eso se debe de rescatar. Urge rescatarla. A Contla le hace falta un poco de difusión turística positiva. En el pasado tuvo cuatro hombres que hicieron grandes cosas por esta tierra, pero en la actualidad existen dos grandes mujeres que se están encargando de constantemente poner en el mapa y medios masivos de comunicación al municipio de Contla. Ahora vamos a conocerlas. Los vamos a hacer bailando. Ahorita vamos a bailar el Xochipizagua o el famoso carnaval que se conoce acá. Siguiendo sus tradiciones, entramos bailando hasta su cocina, ya que es muy importante entrar de buen humor y siempre alegre para que la comida tenga un mejor sazón. Bueno pues bienvenidos. Gracias. Este es su humilde casa. Pásenle. Gracias. Gracias. Bueno pues le damos la bienvenida aquí a su casa. Muchas gracias. Y pues a lo que ustedes gusten y manden aquí estamos. Primero les vamos a tener dos platillos que es mole de fiesta y mole prieto y unas tortillas ceremoniales que son algo muy increíbles. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por recibirnos en su casa. No al contrario. Muchísimas gracias. Y después le vamos a ir cortando lo que nosotros tenemos. Claro que sí. Gracias. Tenemos las tortillas de tres colores. O sea tenemos tres masas. Tenemos el blanco, el azul y el rosa. Que esto aquí significa muy importante para nosotros. Porque es para cuando las mujeres ya están listas para que se puedan casar. Entonces les hacen la prueba. Si ya pueden hacer la… Si se les esponja los tres colores entonces quiere decir que ya se pueden casar. Que ya están preparadas. Es algo que se ha estado perdiendo últimamente pues aquí en nuestras comunidades. Pero estamos tratando de rescatar todo esto. Sé que todos se me están esponjando y ya me voy a volver a casar. Muchas veces. Jajaja. Miren. Olquenla para que vean el coraje, el solecito del… Mientras esperamos a que estén las tortillas ceremoniales así como los moles, el maestro nos comenta que contla quiere decir lugar de ollas y que cada cocinera llega a tener una relación y una conexión muy especial con su olla para que cada guiso y platillo que se haga sea muy sabroso. Se le da un nombre. En algunas casas se les daba el nombre náhuatl. ¿No? Y esto del… Por ejemplo, contla, del comit, de lo que es el nombre del municipio, obedece, según este arqueólogo, obedece al nombre de una olla, pero una olla específica ritual que se hacía en esta zona. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, tengo una olla que es viejísima, esta. Esta es de mi suegra, no sé si alcanzan a ver, pero ya está muy porosita, ya hasta se le ven los huequitos de que tanto se ocupa. Y decía mi suegra que esta olla ya venía de su mamá, pero la mamá de su mamá. Sí, ya a mí me encanta porque yo la pongo a hacer mis frijoles y las cocina. Sabe uno que esta es la buena. Esta es la buena, es mi olla que… Consentida. Consentida y además porque me la agradeó mi suegra y además pues ella ya tiene 5 años que falleció. Desde que nacemos, un bautizo mole, hasta que morimos también es mole. Entonces, a través de todo el tiempo siempre va a ser mole. Aquí se hacen cada mes porque hay 12 secciones y las 12 secciones son de un mes cada año. Y el mole prieto, ahora ya se hace para las mayordomías, para las confredías, para las carnavales, pero antes se hacía exclusivamente para el mole, para el casamiento. Con esta visita me queda claro que uno de los secretos para cocinar sabroso es tener siempre un buen humor y un gran amor por lo que se hace. Esto ha hecho que estas dos grandes cocineras, madre e hija, se hayan convertido en guardianas de la tierra del maíz de Contla y hayan recibido distintos reconocimientos así como aparecido en muchas revistas y libros, poniendo el nombre de Contla en lo alto. Ellas quieren dar a conocer las raíces de su municipio y que más gente venga a Tlaxcala. Las 50 mujeres que marcaron la gastronomía en esta década. No que nos reconozcan, simplemente que den la vueltecita y vean que Tlaxcala existe y que también nuestro municipio. Felicidades por eso. Este fue un momento muy especial para mí porque pude compartir mesa con grandes personas que hacen labores por rescatar lo mejor de Tlaxcala. Algunos lo hacen con el arte y cultura e historia y otros con la gastronomía, pero ambos siempre con un gran amor por su tierra y por eso esta comida es muy especial para mí. Si tú quieres vivir experiencias como estas, puedes contactar a Dalia, quien junto con su madre también ofrecen talleres o a veces a través de redes sociales publican en qué restaurantes estarán cocinando, algunos de ellos en Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Y yo no me podía ir sin comprarles un libro y aprovechar a que me lo firmaran. Es un verdadero honor y será un tesoro que guardaré en mi casa. Este es el verdadero tesoro que tenemos en México y hay que saber valorar. Ojalá ustedes puedan venir a vivir estas experiencias y apoyar a estas grandes mujeres que están tratando de rescatar lo que tenemos de México. Y ahora lo que sigue es vivir la experiencia del pulque. Ninguna visita a Tlaxcala está completa si no nos vamos con el broche de oro que es un rico pulque. Una vez llegando a la comunidad de Ocotlante, Patlaxco, la señora Susana Palacios y el señor Artemio Vázquez me llevan hasta los magueyes para que veamos cómo es el proceso de extracción del aguamiel para la creación del pulque. Normalmente uno se para temprano y realiza este proceso antes de que el sol esté muy fuerte y todo consiste en elegir un maguey que tenga de entre 8 y 12 años y empezar a rasparlo por dentro lo que hace que salga el aguamiel, misma que se tiene que extraer con una cocote que va a funcionar como una especie de popote para después poderlo trasladar a un envase. Esto es el metzal que sale del maguey. Cabe mencionar que una vez que se elige el maguey que se va a capear o castrar hay que dejarlo reposar por medio año para que empiece a dar buen aguamiel. Entonces ya que se extrae el aguamiel, hay que volver a raspar para que se genere más aguamiel. Para que al otro día esté lleno de aguamiel. Esto es una vez cada día. Dos veces por día. ¿Dos veces por día da aguamiel? Sí. Un maguey llega a producir 3 litros diarios de aguamiel, la cual se debe depositar en unos tambos para que se fermenten y después de unos 20 días, aproximadamente, se obtiene el pulque madre, que hay que estar alimentando con más aguamiel para evitar su descomposición. En el Tinacal el Tío pude conversar con toda la familia y saber que tanto el padre y madre de Artemio han dedicado su vida a la producción del pulque. Incluso tienen viejas placas de permiso para producir y transportar pulque. Así que en tu visita a Contla no los dejes de visitar. Porque ya lo dije, ninguna visita a Tlaxcala está completa si no te echas al menos un vaso de esta tradicional bebida mexicana. Con esto se termina mi visita a Contla, donde también pude saber que el uso de zarapes, saltillos y gabanes no son exclusivos de los humanos y existen algunos talleres de telares que se dedican a usar las técnicas que hemos visto para monturas de caballos en grandes eventos de charrería, que es el deporte nacional y patrimonio de la humanidad. Hacemos para caballos, para monturas. Le hemos trabajado a caballos Domecq, José Manuel Figueroa, los despotrillos. Son zarapes para monturas, van atrás de la silla de montar. Hacemos mantillas, hacemos caronas, hacemos gabán. También supe que cada trabajo puede tener diferentes grecas. Gancho T, cadena, escalera, T de cruz, greca L, azteca y la greca Y. Con esto me voy a ver el atardecer y concluir con mi viaje. También compré unos tenis donde los artesanos han tratado de incluir sus técnicas y que sean usadas por los jóvenes. Oigan pues acabo de encontrar estos tenis con aplicación de saltillo. Están muy bonitos, me costaron 400 pesos bordados totalmente a mano. Y pues el saltillo se ve muy bonito, muy colorido y ahora es lo que voy a utilizar para mis recorridos. Aquí los encontré por 400 pesos. Aquí también me detuve un momento para admirar el atardecer con vista hacia la mujer dormida, el volcán Popocatépetl, la iglesia de San José y un Hawái que refleja muy bello estos colores del atardecer aquí en Contla Tlaxcala. Muy bien Andaregos, con este bonito atardecer que está detrás de mí me despido de Contla. Espero que les haya gustado este vídeo y que como cada domingo me sigan acompañando a conocer un lugar distinto de nuestro país. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. Nos vemos, hasta Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!